El Hada de los Deseos en cuentosbreves.org Kate era una joven muy simpática y de un corazón bondadoso. Todos los días recorría la ciudad con su varita en mano en busca de algún niño o niña al cual pudiera hacer feliz. Catherine, como ya habrás imaginado, no era una joven común y corriente. Kate era un hada, un hada de la felicidad. Día tras día, al caer la noche, la joven hada tenía que ir a la reunión de las hadas de la felicidad. En dicha reunión, todas sus compañeras contaban aventuras y experiencias respecto a lo que les había ocurrido en el día y a los niños que les habían cumplido deseos. Nuestra pequeña amiga se iba todas las noches muy triste porque nunca podía contarles nada, ya que nunca había conocido a alguien que la necesitara realmente. Siempre encontraba niños que pedían dinero o juguetes nuevos y costosos. A pesar de que Kate les cumplía los deseos, no dejaba de sentirse triste porque los niños pedían cosas materiales. Tras mucho pensarlo, Kate encontró una posible solución. Y es que nunca había ido a buscar más allá de la ciudad, en la cual la mayoría de los niños tenían todo lo que sus padres les podían comprar y eso los hacía felices, aparentemente. La mañana siguiente, con una energía renovada gracias a su descubrimiento, decidió que ese día iría al pueblo llamado Tecpan a probar suerte. Tras unas horas de vuelo, por fin llegó al pueblo. No tardó mucho en encontrar a unos pequeños niños que jugaban con el lodo. Kate se acercó a ellos y le dijo, «Hola, me llamo Kate. Soy un hada de la felicidad y vengo a concederles un deseo. ¿Cómo se llaman?» «Yo soy Julia», respondió la niña. «Yo me llamo Jerry», contestó él. «Bueno, ¿y qué les gustaría que les concediera?» Tras unos minutos de pensarlo y discutirlo, los dos dijeron al mismo tiempo, «Desearíamos que estos pasteles de lodo que estamos haciendo se convirtieran en reales para darles un poco a todos nuestros amigos». Kate se sorprendió mucho ya que por primera vez en su vida había escuchado un deseo sin pretensiones y lleno de bondad. Nunca había pensado que algún día escucharía un deseo para nada ambicioso y con lágrimas de felicidad en los ojos, movió su varita y convirtió los pasteles de lodo en ricos pasteles de chocolate. Ese día varias personas fueron felices. En primer lugar, todos los niños que comieron de los deliciosos pasteles y también Kate, quien por fin tuvo algo digno de contar en la reunión de esa noche y aprendió que los mejores deseos son aquellos que buscan beneficiar a otros también. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.